¿Conoce bien a bien qué fue el halconazo? Es una de las páginas más oscuras, sin duda, del México de los años 70, del siglo pasado. Una jornada de depresión, de represión, perdóname, es así, directa y sin miramientos en contra de estudiantes y jóvenes que sólo querían hacer escuchar su voz. Era una manifestación pacífica en estudiantes de la UNAM, estudiantes del Poli, que querían apoyar a la Universidad de Nuevo León. Esta es la historia. La tarde del jueves 10 de junio de 1971 era el día de Corpus Christi y con el recuerdo muy vivo de la represión del 2 de octubre de 1968. Cientos de estudiantes de la UNAM y el Politécnico se concentraron en el llamado Casco de Santo Tomás para marchar a Salzócalo en apoyo a sus compañeros de la Autónoma de Nuevo León. La marcha se enfila por San Cosme, muy cerca del metro normal, y los organizadores hablaban de 10.000 participantes que también reclamaban libertades y democracia. De acuerdo con testigos de los hechos, justo a las 5 de la tarde, con 7 minutos, estalla una granada y se desata la represión. De las calles cercanas al cine Cosmos surgen jóvenes armados con varas de bambú, eran los halcones, y la policía simplemente observa la escena. Otros agresores empuñan pistolas y abren fuego. Unos manifestantes buscan refugio en edificios, otros, debajo de automóviles. Por más de dos horas reina el caos en la zona. Los halcones demuestran su adiestramiento militar y golpean a diestra y siniestra. En una edición especial aparecida casi clandestinamente en la revista ¿Por qué? se habla de entre 75 y 125 muertos, más de 300 heridos y al menos 500 detenidos. Pero ante la falta de denunciantes, no hay proceso y el gobierno habla de actos de provocación de los estudiantes. Las agresiones contra la universidad son agresiones contra el país. Jóvenes del coro fácil, nos opondremos a ellas provengan de donde provengan. La investigación a fondo prometida por Luis Echeverría, solo quedó para el anecdotario. Con información de Humberto Tapia. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!